Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca como les indiqué en el vídeo anterior voy a hacer un review a una linterna que ando trayendo siempre conmigo en el bolsillo y que me saca bastante de apuros que esta linterna de aquí es la Innova XS es una linterna que soporta una pila triple A, ya les voy a mostrar viene con este colgante y este sistema para agregarlo a cualquier cosa en este caso yo lo ando trayendo en mi sistema de llaves y de herramienta multipropósito que es la True Utility, voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo por si quieren ver esta herramienta bueno, el tema está en que es bastante cómoda, bastante potente es una linterna LED que utiliza un, como les decía, una pila triple A que dura bastante, como pueden ver no tiene mucha más ciencia que eso lo que sí tiene un anillo de goma que evita que le entre el agua no es sumergible, sin embargo he hecho algunas pruebas y funciona adecuadamente bien, cuando uno presiona la tapa hacia adentro bastante se prende la luz y además tiene un botón aquí atrás para si uno lo aprieta tener luz cuando lo aprieta tiene dos modos, la primera vez que aprieto está al máximo y como pueden ver si aprieto una segunda vez baja la potencia lo mismo cuando lo aprieto, si es que la atornillo para tener luz la segunda vez que la atornillo baja la potencia el sistema es fácil de utilizar, es cómodo, como les he dicho me ha sacado de bastante apuro especialmente cuando uno está detrás de los servidores tratando de ver que está conectado un lugar con poca luz funciona bastante bien y cuando uno está de noche, se caen cosas al lado del auto o anda de campamento y no se le quedó la linterna en el auto tener esto siempre en el bolsillo me ha sacado de varios apuros incluso a mucha gente en la pega se ha sorprendido porque anda con una linterna en el bolsillo y esta linterna es liviana, hecha de aluminio no molesta en el bolsillo, es cómoda y como les digo utiliza una pila triple A que se puede encontrar en cualquier lado también acepta pilas triple A recargables y como pueden ver a pesar de la luz que hay aquí, cierto, alumbra bastante hay otros videos en inglés sobre esta misma linterna lo pueden buscar por Innova XS para hacerse una mejor idea, a lo mejor el review que hice yo no le resultó adecuado sin embargo les puedo decir que ya la llevo usando un año y está como pueden ver con algunas marcas, cierto, etc pero hasta el momento no me ha fallado no se ha quemado el LED ya le he cambiado como tres veces la pila en dos años es bastante a pesar de que la uso más o menos bastante seguido aquí en Calama donde vivo no sé por qué pero siempre hay cortes de luz y para mí ha sido bastante útil no solamente en la casa sino que en el trabajo eso es, espero que el video les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!